¡Verdad! 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 de puro amor desde que te vi yo mi amor te di donde estoy de sueño, donde estoy te adoro, y miro tu retrato pareciente de entrejo, entre mis brazos besando los labios donde estoy de sueño donde estoy te adoro y miro tu retrato pareces a ti como el día primero en que te conocí te voy a pasear si esta noche no se muestra hasta lo conseguimos a vos nunca estoy por ti y eso de puro amor desde que te vi yo mi amor te di donde estoy de sueño, donde estoy te adoro, y miro tu retrato parece parece tenerte como entre mis brazos besando los labios donde estoy de adoro donde estoy de sueño y miro tu retrato parece parece besarte como el día primero en que te conocí te voy a pasear y miro tu retrato